Son las 7.31 de la mañana en Televistazo en la Comunidad, le contamos que siguen las intervenciones en el noroeste de Guayaquil. Sí, la policía está realizando allanamientos y por eso vamos a darle paso a esta hora a Ítalo Ruiz. Ítalo, tú tienes todos los detalles. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Samantha, Fernando, buen día. Sí, efectivamente, acá en el noroeste de Guayaquil, la policía está ejecutando algunos allanamientos, como ya lo decían ustedes, ¿en busca de qué? Pues en busca de los integrantes de diferentes grupos delictivos, de diferentes grupos extorsionadores que operan desde esta zona noroeste de Guayaquil. Vamos a ingresar, esta es una de las viviendas que ha sido allanada también esta mañana. La presunción al respecto de este lugar es de que aquí se traían vehículos robados para desmantelarlos. De paso, ya este fin de semana, justamente en este lugar, fue recuperada una camioneta, un vehículo que había sido robado y que estaban justamente desmantelándolo. Con el coronel Roberto Santamaría, jefe del Distrito Nueva Prosperina, le vamos a consultar. Coronel, buenos días. ¿Qué resultado tenemos hasta el momento? Tenemos entendido ahí ya dos personas detenidas que serían extorsionadoras. Otro grupo de policías está justamente ejecutando la misma tarea en otro punto acá del Distrito Nueva Prosperina. Sí, tenemos tres puntos simultáneos. En este momento me acaban de confirmar de que acaban de capturar un fusil de guerra de última tecnología, más las dos armas de fuego, las radios que encontramos en la otra vivienda. Podemos ver aquí también las evidencias de que esto era un deshuesadero. Máscaras que utilizan para cometer esos hechos delictivos en los vehículos que encontramos en el allanamiento anterior. Vimos chompas similares a las de policía. Tenemos dos detenidos hasta el momento. Vamos a continuar con el operativo. Coronel, aquí incluso se ha encontrado un libretín de cheques. Sí, aquí pueden ver varios cheques ya prefirmados con el Génesis Liridio, se llama, y ya deja firmado estos cheques en blanco. Vamos a contactarnos con la propietaria de esa chiquera para ver si fue sustraída y si tiene algún tipo de afectación. Justamente mencionábamos que en este lugar se había encontrado este fin de semana un vehículo robado que estaban desmantelándolo. Sí, no aquí en este sector exactamente. Se encontró en esta calle un vehículo robado. Ya hay información de la ciudadanía, nos indicaba que en esta casa, al interior de esta casa, guardaban objetos robados y podemos ver ahí autopartes. Creo que aquí era cuando, como ya se recuperó el vehículo, el propietario o la persona que estaba aquí ya comenzó a sacar las evidencias antes de ser descubierto. Las condiciones se prestan, ¿no, coronel? Un sector de difícil acceso, incluso el cerramiento no está completo. En algún momento de haber algún operativo, tal vez los delincuentes que estarían en este lugar pudieran fugar por la parte de atrás. Vemos que hay un dormitorio también en este sitio. Sí, ajá, efectivamente. Y vemos que en el interior del dormitorio no es de hace mucho que ha estado viviendo una persona ahí en el lugar. Y vemos una bodega aquí con varios implementos que normalmente utilizan estos lugares para esconderse, camuflarse de las autoridades, los delincuentes. Coronel, en el sitio anterior en el que estuvimos también se encontraron varios chips. Sí, ese es uno de los, de estas personas que no la podemos detener porque no tenemos toda la evidencia necesaria para que pueda ser apresado, pero en el vehículo le encontramos varios chips. Normalmente utilizan estos chips para en su teléfono, en un solo teléfono, ir cambiando, ir extorsionando. Vamos a hacer la investigación de estos chips para ver si son ecuatorianos todas las líneas y ver cuál es el uso que se le daba a esta gran cantidad de chips. Normalmente ellos lo que hacen es extorsionar con un chip y se deshacen de ese inmediatamente y por cada, digamos, por cada una de las víctimas utilizan ese chip específico, pero lo conectan por pocos minutos para que no sea detectado. Listo, coronel, muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar en este operativo acá en el sector de la nueva prosperina. No termina todavía, en los próximos minutos les llevaremos más detalles. Y la madrugada de ayer, 30 hombres atacaron a tiros y con explosivos, un muelle privado en Puerto Bolívar. Este es el tercer atentado en el Muelle La Victoria y los moradores dicen que se debe a una disputa de territorio entre bandas. En Machala, un ataque con explosivos seguido de una intensa balacera que duró media hora. Dejó un muelle destruido, embarcaciones incendiadas y una vivienda con daños. El hecho se dio a las 3 y 30 de la madrugada de este domingo en el barrio Amazonas 1, en Puerto Bolívar. Ya en la mañana, cinco hombres removían los escombros de lo que fue el atracadero La Victoria, una construcción de dos pisos. Según las primeras investigaciones, en el atraco participaron 30 hombres armados con fusiles que llegaron por mar y tierra. Tras irrumpir en la propiedad, los atracadores se llevaron objetos de valor y dinero en efectivo. En el sector, los habitantes tienen miedo y prefieren comentar tras cámaras que este es el tercer ataque en contra del Muelle La Victoria en lo que va de 2024. Los dueños de la vivienda aledaña recogen parte de sus enseres, que fueron aplastados con las paredes y los ventanales destruidos por la onda expansiva. Hasta el cierre de este reportaje, ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional se han pronunciado sobre este nuevo hecho violento en Puerto Bolívar, que los residentes atribuyen a una disputa entre las organizaciones criminales Los Lobos y Sao Box. Esto ocurre ocho días después de que el barco pesquero Conchita 4 y sus 15 tripulantes fueran atacados con explosivos. Y en Guayaquil, al menos cuatro personas fueron asesinadas a tiros en distintos sectores del norte y centro. Sí, los crímenes ocurrieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Los cuerpos de las víctimas quedaron en medio del sector de la bahía en el centro de Guayaquil. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad donde se ve cómo los sicarios perseguían en un vehículo a la pareja que circulaba en moto, cuando finalmente los interceptaron y les dispararon. Un grupo de personas que circulaba en la vereda salió corriendo. Mientras que otros se lanzaron al piso para evitar los disparos. Ocurrió en las calles Eloy Alfaro y Ayacucho, donde la mañana de este domingo se evidenciaban los rastros de los proyectiles de bala. La policía también investiga un hecho violento en el sector de Los Geranios, en el norte de la urbe, donde se reportó una balacera la noche de este sábado. Se desconoce el saldo del ataque armado. Mientras que en el sector de Urdeza Central, un hombre fue baleado la noche de este sábado, cuando circulaba por la intersección de las calles Jiguas y Mirtos. Agentes de la policía llegaron al sector, pero solo confirmaron su deceso. Recogieron algunos indicios para tratar de esclarecer las motivaciones de este crimen. Por ahora, en ninguno de estos casos hay personas detenidas. Son las 7 de la mañana con 38 minutos y justamente anoche, en medio de matorrales, la policía encontró el cadáver de una mujer de aproximadamente 30 años. Esto tras la alerta de los moradores de la cooperativa 31 de octubre de Montesinaí, que escucharon gritos. Personal de criminalística acudió al lugar y constató que la víctima tenía heridas de arma blanca. Ella no vivía en el sector y fue llevada por el asesino hasta esa zona del noroeste, donde la apuñaló y abandonó. Y la inseguridad y la oscuridad están preocupando en el sector de la autopista Narcisa de Jesús, a la altura de Mucholote. María Belén Goncalves acudió temprano al sitio y tiene un informe. Así es, estamos aquí justo en la autopista terminal terrestre Pascuales, a la altura de Mucholote 2, donde desde más temprano veníamos nosotros haciendo este reporte en este sector de la ciudad de Guayaquil, una de las autopistas más transitadas y que según denuncias ciudadanas que han llegado a nuestra línea de WhatsApp y nuestras redes sociales, lamentablemente hay al menos 10 postes de luz que no están funcionando. Es decir, las luminarias están inactivas, no se sabe si es que tal vez están quemadas o están simplemente fuera de funcionamiento, pero no están activadas y esto está causando la preocupación entre los moradores que desde muy temprano empiezan a movilizarse por este sector. Es importante y es precisamente lo que piden las personas que se movilizan por aquí que se vuelvan a reactivar estas luminarias para poder sentir la seguridad de transportarse hasta los diferentes puntos. Como les decía, el movimiento aquí es de muy temprano, tenemos un video de cómo se ve esto en horas de la madrugada. Vamos a tratar de conversar con las personas que están aquí esperando las diferentes líneas de buses. Muy buenos días, amigo. ¿Cuánto tiempo, y si usted se ha fijado, que las luminarias, cuando todavía no es de día, no está la luz del día, están apagadas? Por lo menos 10 en este sector. ¿Hace cuánto tiempo? Muchos años atrás. Esto lleva años aquí. ¿Años de 16? Años, años, sí. Tengo como más de 10 años viviendo por acá y creo que los 10, creo 8 han estado apagadas. Nosotros estamos aquí más o menos de las 5 y media de la mañana y eso es totalmente en penumbra. Claro, sí. Tanto en la mañana como en la noche. A partir de las 7, que ya esto se pone oscuro, hay que pasar este paso elevado rápido porque aquí la delincuencia también está terrible. ¿Cómo está el tema de la delincuencia? ¿Hay patrullaje de la Policía Nacional? De repente pasa la policía. Pero de ahí aquí hay que pasar a las corridas para pasar ese paso elevado. Muy bien, por eso están pidiendo que se solucione este problema. Y también hay luminarias, están dispuestas sobre el paso peatonal. Dos de ellas están dañadas también. Sin embargo, no iluminan lo suficiente. Aparentemente son demasiado altas o no tienen la potencia necesaria para poder dar la iluminación correcta a quienes ocupan este paso peatonal. Ustedes ya escuchaban de la voz ciudadana que hay un problema de seguridad también en este sector por lo que piden también más resguardo de la Policía Nacional hasta que este problema se solucione. A nuestras redes sociales la denuncia hablaba de meses, de semanas. Muy bien, están pidiendo también más patrullaje de la Policía Nacional. Ustedes escuchaban, hay dos versiones de personas que hacen uso de este sector. Estamos justo al frente de mucho lote 2. Y como les mencionaba, desde el paso peatonal adelante por lo menos 10 luminarias que no funcionan. Y del paso a desnivel o el paso peatonal para sentido ya norte de la ciudad también hay al menos 10 luminarias que están dañadas, por lo que piden que sean de inmediato arregladas. Son las 7 de la mañana, 42 minutos. Ponga atención, autoridades de tránsito están buscando a un taxista que agredió a uno de sus integrantes el pasado viernes en Quito. Sí, el implicado embistió al uniformado con el vehículo dejándolo herido. El video se viralizó en las redes sociales. Un taxi se lleva sobre su capó a toda velocidad a un agente metropolitano de tránsito. El hecho ocurrió en el intercambiador de Carapungo, en el norte de Quito, cerca de un centro comercial. El chofer del vehículo no frena, más bien acelera con el uniformado mientras se escuchan gritos de los peatones. Las autoridades de tránsito emitieron un comunicado y rechazaron esta conducta violenta en contra del uniformado. El agente sufrió golpes y una posible fractura en sus piernas, según se conoció, tras ser atendido en el Hospital San Francisco de Carcelén. Los uniformados confirmaron que el taxista cedió la fuga y chocó a tres vehículos. Por esto, la AMT patrocina las acciones legales en la Fiscalía en contra del taxista por el presunto delito de ataque y resistencia e intento de asesinato. Las investigaciones siguen adelante con la cooperativa de taxis para ubicar al conductor implicado en la agresión del uniformado. Bien, y atención, porque desde hoy la Comisión de Tránsito del Ecuador retoma la competencia del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en la avenida Nicolás Lapenti. Es la avenida principal de Durán y esto es parte de los acuerdos durante las mesas de diálogo con el sector de la transportación en julio pasado. María Gabriela Carpio informa. A partir de hoy, la Comisión de Tránsito del Ecuador retoma la competencia vial en la avenida Nicolás Lapenti en Durán. Esta avenida, que forma parte de la red vial estatal, fue manejada desde 2022 por la Agencia de Tránsito de ese municipio. Conecta con el puente de la Unidad Nacional para llegar a Guayaquil, por lo que por aquí circulan a diario cerca de 100.000 carros, entre ellos vehículos pesados que van con carga hacia los puertos marítimos. En ese sentido, los conductores esperan que este cambio mejore la fluidez vehicular. Esto es caos en la mañana y en la tarde en la hora pico. Uf, es atrozo aquí el tráfico, bastante. Porque a veces uno no comete infracciones y ellos automáticamente vienen y nos hacen parquear por cualquier cosa. Pero la mayoría de los choferes tienen dudas, sobre todo en cuanto al manejo de las multas por fotorradares. Es un problema, los radares parece que están mal calibrados. Uno revisa las multas y ya tiene multas. El regreso de la CTE a esta avenida es parte de los acuerdos alcanzados durante las mesas de diálogos con los transportistas, quienes en julio pasado denunciaron supuestas extorsiones por parte de los agentes municipales de tránsito de Durán. La Unidad de Tránsito Municipal de Durán no tiene competencia en el anillo vial nacional, esto es en la avenida Nicolás Lapenti, en donde se vienen realizando controles que se han convertido en claras denuncias de extorsión. Por ello hay conductores que opinan que los fotorradares ubicados en la Nicolás Lapenti deberían suspender sus operaciones. Y esos radares deben quitarlos en las noches, porque la delincuencia, ahí nos cogen, para el radar que va a 70 kilómetros por hora. En un comunicado la CTE señaló que a más de la avenida Nicolás Lapenti, los vigilantes también controlarán el tránsito y la seguridad vial en los tramos Durán Boliche, Durán Tambo y Durán Yahuachi. Además, para garantizar un servicio transparente, se desplegará un contingente equipado con body cams y dispositivos handheld o portátiles, lo que permitirá el registro adecuado de los procedimientos de los uniformados. Siete de la mañana, 45 minutos y precisamente desde esta mañana la Comisión de Tránsito del Ecuador se desplegó en la avenida Nicolás Lapenti de Durán para los controles. Henry Dueñas está allí desde temprano. Henry, cuéntanos cómo ha sido este... Transición. Sí, claro, esta transición. Mi querido Fernando, se intensifican los operativos aquí en la Nicolás Lapenti, en el Cantón de Durán, uno de los sectores conflictivos en el tema de la violencia. Por ejemplo, en este momento esta motociclista está siendo ya sancionado porque no llevaba... Transitaba sin casco, ¿no? También, pues, se están revisando los vehículos que tienen vidrios polarizados y este vehículo también, ese que ya también fue sancionado el conductor porque no tenía placa en la parte delantera de su transporte. Vamos a hablar acá con el comandante Rafael Orozco de la Comisión de Tránsito del Ecuador un poco para detallar qué van a hacer estos 80 agentes que tienen estos dispositivos bodycans y que ya están desplazados en lo que viene a ser lo que es la Durán Boliche, Durán Tambo, también la Durán Yahuachi, en todo el sentido de lo que significa el nuevo control. Vamos a lo que los transportistas piden. Ellos decían, en las noches, los operativos son muy peligrosos debido a la violencia. Los radares también se vuelven un problema muy molestoso. A ver, estoy huyendo de delincuentes. ¿Podría eso analizarse en un momento determinado ya que ustedes tienen el control de estas vías? Sí, definitivamente el tema de los operativos en las noches, eso únicamente al igual que está observando en este momento la presencia masiva de miembros de las diferentes instituciones, CTE, Policía, Fuerzas Armadas, esto es un operativo. Se lo coordina, se lo planifica y se lo ejecuta. De esta manera puede ser en el día, en la tarde o en la noche. Si usted observa un operativo, pseudo operativo, de un efectivo, de un vigilante, dos vigilantes, no se detenga, avance. ¿Qué va a pasar con ese carro? Mírenlo. Sin placas. Vidrios polarizados. Mira, mira, mira. Sí, ahí va el oficial a ver ahorita. Recuerde que el vehículo está ingresando a la red vial estatal. Vamos a hacerle el control en este momento para verificar qué está ocurriendo y proceder de acuerdo a la ley. ¿Cuál va a ser la sanción? Retener el vehículo si no justifica la no colocación de las placas en el lugar adecuado. Porque también pueda que tenga las placas extraviadas, se las hayan robado, estén perdidas. Y tenga el documento. Y tenga el documento habilitante y cumplido el proceso. Eso también es una excepción. Los bodycans, ¿cuál es la garantía de que van a servir como este tema de corrupción que ya se denuncia de la extorsión que se da en las vías por agentes de tránsito? No estoy hablando de la CTE. ¿Por qué? Hablamos de un universo de uniformados que han entrado en esta línea de la corrupción. En el tema de inseguridad y el tema de procedimientos no adecuados, nuestra institución no está exenta. Por eso es que, desde el gobierno central y nuestra dirección ejecutiva, se está dotando desde hace varios meses atrás a todo el personal uniformado para la utilización de las bodycans. Más, con más énfasis, los que están en territorio y en las calles. ¿Qué va a permitir esto? Verificar que la grabación a través de un centro de monitoreo sea de manera constante y permanente. Verificar que el procedimiento sea adecuado. Seguridad para el agente de tránsito. Y a su vez también seguridad para la ciudadanía que está recibiendo un procedimiento adecuado. Oiga, ese oficial de la Convención de Tránsito es que ya le saqué el rostro. El carro con vidrios polarizados, sin placas, estaba estacionado allá. Esa es otra situación. Es decir, hay países donde la autoridad está haciéndole cumplir a sus agentes la ley porque el problema aquí es que, oiga, yo soy agente, soy panita, no me sancionan. Sí, definitivamente. Eso debe determinar. Debe determinarse y estamos trabajando en eso, Henry. Estamos trabajando, créamelo. He dado las disposiciones claras, precisas y contundentes para no permitir y que seamos nosotros los primeros en cumplir de que el vehículo tenga las placas y no porte películas antisolares. Una última, vamos a hacer un compromiso. Hagamos los dos un operativo así, en corto, los dos, sin que nadie se entere y va a ver cuántos vehículos de agentes de policía y de tránsito se llevan. ¿Cuándo lo hacemos? Constantemente estamos en el control y si tú me dices, lo hacemos y lo hacemos el día que tú lo termines. Porque debajo de la CTE, fuera de la PJ, fuera de las unidades de vigilancia comunitaria, hay hartos policías y miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador y del ATM infringiendo la ley con sus vehículos. Esa es la verdad. Y si en esta transición usted que circula por Durán a diario identifica algún mal procedimiento o más vehículos de instituciones oficiales sin placas, no duden en compartirnos ese reporte a nuestro número de WhatsApp. Que lo están viendo en pantalla ahora mismo, el 098-082-4300. A esta hora vamos a contarles también de una casa abandonada que está causando malestar e inseguridad en Mapasingue Este. Esto es en Guayaquil. Los moradores de la zona aseguran que llevan una década ya pidiendo la ayuda a las autoridades. La conocen como la esquina del terror. Es una casa de dos pisos ubicada en la calle Octava de Mapasingue y que está abandonada hace 10 años. Según los vecinos, se ha convertido en guarida de delincuentes y de consumidores de droga. Todos los días vienen, se meten adentro, de noche andan por ahí. A mí, yo vivo aquí al lado, en esta casa, se me han metido ahí. Se me han traído por el techo, se han trepado y se han metido por el saguán mío. Se me han llevado una moladora y un comprensor. La vivienda ha sido desmantelada por completo. Los ladrones se han llevado puertas, ventanas, fierros y hasta la madera del piso. Tanto que ya parte de la estructura se cae sola, poniendo en riesgo a quienes circulan por la zona. Ahí había una loseta que solo se cayó ya de lo que ya el metal está dañado. Y esa que ustedes ven arriba, que está próxima a caerse, que Dios quiera, no haya nadie en el momento que caiga también, porque ya está cuarteado y está abierto los cimientos arriba. Ya prácticamente está en el aire esa loseta de arriba. Aseguran además que han reportado el problema a las autoridades, pero alguna vez solo dejaron una notificación, que ya está deteriorada. Pusieron un papel por la sociedad, pero de ahí no hicieron más nada. Y es que otro inconveniente, según los moradores, es que no se puede contactar a los actuales dueños. Esto pertenece a un señor que ya falleció. Ahí antes quedaba una fábrica de fideos, pero se cambiaron de ahí, quedaron las hijas. Las hijas no quisieron saber nada de estos terrenos y dejaron botado. Ahora no se... Personas andan que quieren comprar, pero prácticamente no saben cómo hacer. La insalubridad también afecta a quienes viven cerca del inmueble, pues está repleto de basura, ratones y mosquitos. Por ello, han tomado sus propias medidas. Digo que tengo ahorita y estoy trabajando al maestro porque me está cerrando, porque se meten las ratas, las cucarachas. Esperan que el municipio escuche su pedido y que en este sitio se construya mejor otra estructura que dé beneficio para la comunidad. Y esta semana el municipio adjudicará el contrato para la demolición del edificio Fantasía, que está ubicado en el centro de Guayaquil. El Cabildo espera que el derrocamiento no tarde más de tres meses y la contratación se realizará de forma emergente. Este fin de semana se cumplió un mes desde que terminó la estabilización del edificio Fantasía. Y aunque la demolición debió iniciar de inmediato, eso no ha ocurrido, pese a que así lo dispuso un juez, que falló a favor de un grupo de personas que expuso el peligro al que estaban expuestas por la inclinación de la estructura. Alex Sanchundia, gerente de Segura EP y director municipal de gestión de riesgos, reconoció el retraso e indicó que el Cabildo ya encontró varias empresas interesadas en derrocar el edificio de 14 pisos. Ya hubo la recepción de ofertas y entiendo que en los próximos días se va a escoger al proveedor adjudicado que presenta las mejores condiciones y cumpliendo los términos de referencia. Pero sin embargo, igual debemos cumplir con la normativa existente establecida para este régimen especial. Aunque no especificó el monto, Sanchundia indicó que esta semana se adjudicaría el contrato y que la demolición arrancaría inmediatamente. Por lo que nuestro interés y del señor alcalde es que lo más pronto posible se dé la seguridad a la ciudadanía y también vuelva a la normalidad este sector de la 9 de octubre. Reabrir la avenida 9 de octubre y reactivar el comercio en la zona es lo que también esperan quienes habitan alrededor del edificio, ya que aseguran que la emergencia le está dando espacio a la inseguridad. El fin de semana se metieron en el primer piso alto y robaron equipos de oficina, aires acondicionados y otros enseres más. Exactamente, queremos que ya comiencen los trabajos de demolición porque mientras el edificio esté prácticamente, que no estén trabajando, entonces tenemos ese problema de la inseguridad. El municipio estima que el derrocamiento del edificio Fantasía no debería extenderse, sino máximo hasta por tres meses. Peligro en las vías. Son las 8 de la mañana en punto. Les contamos que tres heridos fue el saldo de los siniestros de tránsito reportados esta madrugada en Durán y Guayaquil. En uno de los casos, los lesionados iban en un auto que quedó destruido y se fueron antes de que lleguen los paramédicos del cuerpo de bomberos. Destruido. Así quedó este auto tras chocar contra otro esta madrugada en las calles Gómez-Rendón y la 17 en el sumurbio. Producto del impacto, dos personas resultaron heridas, pero se fueron antes que llegaran los paramédicos al sitio. Minutos después, se reportó otro accidente, pero en el kilómetro 9 de la vía Daule en el norte. El conductor de una trisimoto tuvo que ser atendido en una ambulancia luego de volcarse y sufrir varios golpes. En Durán, un taxista perdió pista y se subió al parterre de la avenida Nicolás Lapenti. Cuando los agentes de tránsito llegaron a atender la emergencia, el conductor había escapado, dejando abandonado el vehículo. Mientras que en el puente de la Unidad Nacional, dos carros se chocaron cuando circulaban en sentido La Puntilla-Durán. Un carril tuvo que ser cerrado mientras se retiraban los vehículos para evitar otro incidente. Y este fin de semana, un hombre falleció tras sufrir un siniestro vial en el norte de Guayaquil. La víctima, de 65 años, intentaba cruzar la avenida Juantán Camarengo cuando, según testigos, una moto lo impactó y enseguida otro carro lo atropelló. Se conoció que el chofer del auto huyó del sitio, mientras que el motociclista fue hospitalizado bajo custodia policial. Agentes de tránsito acudieron al sitio y trasladaron a ambos vehículos hasta el centro de retención. Dos personas resultaron heridas tras un siniestro vial en el sector de Bellavista, en Guayaquil. De acuerdo a la información oficial, un vehículo se estrelló contra un poste de electricidad en la avenida Velasco Ibarra, la madrugada de este sábado. Los bomberos acudieron al lugar para atender a los heridos. Ahí estamos viendo las imágenes. Mientras que Senel informó que producto de este siniestro se reportó una interrupción en el servicio eléctrico que duró horas en algunas manzanas de Bellavista y sus alrededores. Técnicos de Senel trabajaron para reemplazar los postes y las líneas que fueron arrancadas. Son las 8 de la mañana con 3 minutos y el número de vehículos retirados de circulación por no tener placas se ha triplicado, así también como las citaciones, según la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. Sin embargo, un equipo de televistazo grabó a decenas así en la ciudad, incluidos algunos vehículos oficiales. El municipio no descarta aplicar sanciones más severas. Circulando o estacionados, de todo tipo, livianos, SUV, camionetas e incluso vehículos oficiales, todos sin placas, una situación que se ha vuelto común en Guayaquil. Este video aficionado muestra cómo un carro sin placas circula frente a una camioneta de la Agencia de Tránsito y Movilidad sin recibir ninguna sanción. La ATM se defiende. Dice que sí realizan operativos de control de placas. Entre enero y julio de este año, llevaron a cabo 158 redadas, retirando de circulación 769 vehículos y emitiendo 3.159 citaciones, lo que representaría una productividad tres veces mayor que en el mismo periodo del 2023, según Carlos Moncayo, director de control de tránsito de la institución. Vamos a intensificar los operativos, inclusive con las mismas entidades del Estado, entidades también de la fuerza pública, porque entendemos que hay un clamor ciudadano que el control debe ser para todos. Fernando Cornejo, titular de Segura EP, afirma que cinco operativos conjuntos con la ATM se realizan por día, enfocándose en zonas estratégicas, identificadas mediante mapas de calor, donde se reportan la mayor cantidad de muertes violentas, robos, secuestros y extorsiones. Al noroeste de la ciudad de Guayaquil y al sur de la ciudad de Guayaquil, porque se presume que la mayoría de estos vehículos que transitan sin placas o con vidrio por realizado, pertenecen a grupos delictivos organizados. Pero también se sancionan otras irregularidades. Hay adulteradas, hay que no las ponen, hay que las tapan, incluso con algunos sistemas eléctricos, que bajan una especie como de tela. Muchas veces son algunos conductores un poco astutos o sabidos, que quieren ir más rápido de lo que se permite en la ley, y lo hacen simple y llanamente para evitar multas de tránsito. La multa por circular con placas adulteradas u ocultas es del 30% del salario básico unificado, o 138 dólares. Cuando no se portan las placas, se retiene el vehículo por siete días, o hasta que se pague la multa de 230 dólares. Pero ni estas sanciones frenan a los infractores. Estamos trabajando en modificar la ordenanza municipal, por cuanto en la ciudadanía entendemos que la sanción, como no es tan fuerte, sigue siendo reiterativa. Actualmente no existe una estimación precisa del número de vehículos sin placa que circulan en Guayaquil, que tiene un parque automotor que supera los 700 mil vehículos. Militares, policías y agentes de tránsito intensifican los operativos CAMEX, control de armas, municiones y explosivos. Esta vez en la avenida León Febres Cordero, en Daule, revisaron un total de 40 vehículos livianos y a los pasajeros de dos buses con la intención de constatar documentos en regla y que no transporten ni armas ni droga. Como resultado, los uniformados citaron a cinco vehículos por circular justamente sin placas. Ocho de la mañana, seis minutos. Ya lo saben, estamos siempre atentos a sus reportes, a sus denuncias, que nos las hacen llegar a nuestro número WhatsApp, que lo están viendo nuevamente en pantalla. Si no lo han agendado, aproveche a hacerlo en este momento, mientras nosotros vamos a revisar ya algunas que nos han enviado este día. Reportes que nos llegan al 098-082-4300. Ahí está la primera denuncia en pantalla. Nos saludan y pues hacen un llamado a los directivos del consorcio Metro Vía, porque en la estación Plaza Victoria la puerta está dañada y no abre. Sí, lo mismo pasa en la estación que está en la avenida Las Monjas y en otras que permanecen abiertas, lo cual es peligroso. Dicen que personas se han caído y esperan los arreglos pronto. Entonces, ahí están ellos indicando cuáles son las estaciones y los problemas también que tienen las puertas, ¿no? Para que la ATM como autoridad también tome los correctivos. Nos saludan también nuestros televidentes en Monte Sinaí y tienen una solicitud a la policía para que llegue hasta la estación de bus de la línea 132. Dicen que allí hay motos sin placa a la espera de robar a cualquier hora del día. Debido a eso, los carros ya no quieren ni ingresar. Vamos ahora a revisar una tercera denuncia que es pues un pedido a CENEL o a la institución que esté encargada de las luminarias en la cooperativa Patria Nueva La Manzana H de la Isla Trinitaria. Bien puede ser CENEL como también el municipio. Claro, ellos están reportando que están a oscuras, las lámparas están dañadas y que generan mucha inseguridad. Claro, y es lo que hemos reportado a lo largo de aquí de Televistazo en la comunidad como muchos sectores, varios sectores de diferentes partes de Guayaquil están teniendo esta problemática de la falta de luminarias y por ende esto genera inseguridad. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Contarles ahora que 175 niños, adolescentes y personas de la tercera edad de la cooperativa Pablo Neruda en el sur de Guayaquil se benefician de la fundación Más que Vencedores que es manejada por mujeres del mismo sector. Así es, pero la entidad justamente está atravesando una crisis por la falta de donaciones y por eso realizan una campaña. Justamente María Belén Goncalves estuvo con ellos. Vilma Magallanes es madre soltera de tres niños y vive en la cooperativa Pablo Neruda del Guasmo en el sur de la ciudad. Ella y sus hijos se benefician de la fundación Más que Vencedores. Para mí ha sido una ayuda muy buena, ellos han aprendido bastante aquí y ahora que se implementó el almuerzo, mucho mejor porque pude buscar un trabajo y en ese momento que yo trabajo ellos vienen a almorzar aquí. Esta fundación creada y administrada por mujeres de la comunidad tiene 8 años trabajando para dar acompañamiento académico a 75 niños y niñas además de proveerles alimentación para un desarrollo integral. Necesita traer dispositivos móviles porque aquí le brindan, aquí le sacan las copias, aquí le hacen los proyectos. Ella es doña María, una de las 10 voluntarias de la fundación que promueve programas de ayuda social en el sector. Es mucha la diferencia de tener a estos chicos aquí, a que los que ya no vienen están inmersos a que una banda venga y los atrapen sus cosas que andan ahora. Los programas incluyen también a 70 personas de la tercera edad que reciben cada mes un kit de alimentos y a 30 madres adolescentes con el programa de niña a mujer, que reciben apoyo para continuar con sus estudios y sacarlas de situaciones de violencia. En estas cooperativas como tal ya no hay madres adolescentes embarazadas porque sí hubo un impacto de, bueno, tuviste un bebé, cuídate, recupérate, trabaja, estudia, prepárate y puedes salir adelante. Pero en los últimos meses las donaciones han disminuido, lo que afecta la operatividad de la fundación, según Mariuxi Borja, presidenta de esta ONG. Tenemos el programa de desayunos escolares, que en la actualidad ese programa lo tuvimos que suspender porque no tenemos los recursos para poderlo seguir ayudando. La fundación busca por medio de la autogestión recaudar los fondos para continuar con su misión, pero además promueve el voluntariado y el apadrinamiento. Distintas alternativas que les ayudarían a continuar con su labor, por lo que hacen un llamado a la comunidad. Para ayudar, usted puede hacer llegar sus donaciones por medio de esta cuenta bancaria o también contactarse al teléfono 099-800-3761. Ya sea en efectivo o con alimentos, la colaboración comunitaria permitirá que estas iniciativas puedan seguir brindando ayuda a quienes más lo necesitan. Tres personas murieron y dos resultaron heridas tras una balacera que ocurrió anoche en el sector de Solanda, al sur de Quito, según el reporte preliminar del sistema de emergencias del ECU-911. Testigos del sector relataron que sicarios llegaron a bordo de motocicletas y empezaron a disparar en contra de las víctimas. Agentes de la Policía Nacional, miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito y también del Ministerio de Salud acudieron al lugar ante la alerta recibida a eso de las 7 y media de la noche. La Policía investiga las causas y a los responsables. Y este fin de semana se reportaron dos masacres en el Oro y los Ríos, dejando un saldo de 10 fallecidos. En uno de los casos se sospecha que las víctimas eran trabajadores mineros cuyos cuerpos presentaban signos de haber sido torturados. Embalados con fundas plásticas y maniatados. Así fueron encontrados los cuerpos de seis hombres en el sector de Huisho, en Pasaje, provincia del Oro. La mañana de este sábado moradores del sector vieron que dos camionetas ingresaron a la vía Pasaje-Cuenca y ahí descargaron los cadáveres que presentan signos de violencia. Han sido trabajadores de lo que se presume, ¿no? De algún campamento minero por las prendas que tienen. A los agentes de criminalística les tomó tres horas el levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento lo que criminalística indica que presuntamente las muertes pueden ser por asfixia, por estrangulamiento. En Babaoyo, provincia de Los Ríos, encontraron los cadáveres de tres hombres y una mujer en la vía que conduce el recinto El Guayabo. Tres de las víctimas habían sido maniatadas. Los dos sí estaban amarrados y el otro estaba solo, maniatado, pies y manos, solo. El sexo femenino estaba sin maniatar, solo. Uno de puñaladas en espalda, que se pudo verificar. La demás persona no se ha podido verificar. Por los indicios recogidos, la policía presume que fueron asesinados en otro sector. Le matan en otro lado y vienen y nos botan acá. Hemos estado poniendo el patrullaje preventivo. Igual hay veces ellos ven ya que pasa el patrullero y aprovechan ese momento para poder botar a las personas aquí. Inicialmente los cuerpos fueron llevados a la morgue de Babaoyo, pero al no ser identificados, fueron trasladados al centro forense de Ventanas. Y la policía rescató a una persona que había sido secuestrada en el sector de Los Esteros. Esto es en el sur de Guayaquil. De acuerdo a la información oficial, cuatro tipos transportaban al secuestrado en un vehículo. Tras ser alertados, los uniformados emprendieron una persecución que terminó en el sector de Las Malvinas, donde los delincuentes dispararon para evitar ser capturados. Sin embargo, los agentes los detuvieron y pusieron a buen recaudo a la víctima. Y entre los aprendidos hay dos menores de edad. Y un bebé recién nacido fue abandonado en el hospital Liborio Panchana de Santa Elena. Según la policía, la madre del pequeño ingresó a esa casa de salud el jueves en la noche para dar a luz y al día siguiente se fue dejando al pequeño. El viernes, los médicos se dieron cuenta de que no estaba y llamaron a la policía especializada en niños. Según los agentes, la mujer tendría problemas de adicción a las drogas y por eso el bebé nació con síndrome de abstinencia por las sustancias. Bien, y a esta hora, 8 de la mañana, 20 minutos, hacemos un nuevo enlace con Ítalo Ruiz. Él sigue en los operativos que ejecuta la policía en el noroeste de Guayaquil. Ítalo, cuéntanos qué otros datos tienes a esta hora de esa intervención. Fernando, Samantha, ya el operativo terminó hace escasos minutos. Ya se está consolidando la evidencia justamente acá en la UBC de la Florida. Ahí podemos observar. De momento tenemos información de que se ha detenido a dos personas, presuntamente integrantes de una de estas bandas de delincuencia organizada que operan desde el sector del distrito de Nueva Prosperina. Y podemos observar la cantidad de municiones y armas que hasta ahora ha traído la policía que ha podido decomisar durante esta operación. Básicamente, lo que tenemos aquí sobre la mesa es un fusil, dos pistolas, calibre 38, y tenemos hasta ahora 155 cartuchos calibre 556 y también 357 que son justamente empleadas para armas largas, tipo fusil como estamos observando acá, radios de comunicación, memorias USB, así como varios teléfonos celulares con chips. ¿Qué es lo que presume hasta el momento la policía? Lo que la policía presume es que básicamente estos teléfonos y estos chips eran utilizados para extorsionar a diferentes personas en el distrito de Nueva Prosperina. Las radios que están también sobre la mesa utilizadas para comunicarse y dar aviso en los momentos que los integrantes de estas bandas pudieran observar el ingreso de las unidades policiales para los diferentes controles que se ejecutan en ese sector del noroeste de Guayaquil y obviamente las armas utilizadas para diferentes eventos violentos como asaltos o incluso asesinatos. Tenemos entendido que hasta ahora son dos personas las que se ha podido detener esta mañana, las están trasladando hacia este sector de la UBC y pues acá se está consolidando en este momento, se está consolidando en este momento la evidencia, como les decíamos, ya el operativo ha culminado hace escasos minutos, pudimos observar, hicimos una intervención más temprano en la que la policía ingresó a una vivienda que un poco, de acuerdo a como lo mencionaba el jefe del operativo, el coronel Roberto Santamaría, un poco se distinguía la casa o no compaginaba la casa en el sector en el que estábamos, era una casa de tres pisos con mucho adorno y en esa vivienda se ubicó dos vehículos los que se quedaron dos agentes ahí justamente verificando si tenían algún tipo de novedad, dos vehículos de lujo en el cual se encontraron chalecos reflectivos similares a los que utiliza la policía y justamente de aquello la presunción de la policía es que pudieran esas prendas de vestir ser utilizadas para situaciones ilícitas, algunas acciones ilícitas, entre esas la extorsión, eso es una presunción, por eso la policía se quedó en el sitio verificando las numeraciones de motor, chasis de estos vehículos en esta vivienda. Luego estuvimos en otra vivienda más en la cual pues el fin de semana se halló un vehículo que había sido reportado como robado, ahí se encontraron algunas autopartes, se encontró también ahí en ese sitio una pequeña habitación en la que se presume de pronto llevaban a personas secuestradas o permanecían ahí las personas que estaban encargadas de cuidar o desmantelar estos vehículos y ahora como vemos también otro grupo de policías se allanó en otro punto porque fueron varios puntos de manera simultánea los que se allanó esta mañana en el distrito Nueva Prosperina donde se obtuvo este fusil, este fusil por ejemplo estaba escondido dentro de una caja de televisor que a su vez estaba debajo de un colchón en el piso, a ese colchón le habían hecho un hueco con la silueta del colchón para obviamente despistar a las autoridades al momento de haber algún allanamiento pero en el registro pues se pudo dar con esa arma que estamos observando en ese punto. En todo caso este es el resultado de esta operación ejecutada esta mañana en diferentes sectores del distrito Nueva Prosperina como ya ven ustedes estas armas y también dos detenidos que están siendo trasladados hasta este lugar. Capturados por la Cámara Vamos con los capturados por la Cámara, miren como en el norte de Guayaquil a plena luz del día un ladrón se robó un auto en Sauce 6 en el norte de la ciudad estamos encerrando la acción en este círculo y claro se observa el paso a paso. Así es y este hecho como ustedes lo están observando quedó grabado en una cámara de vigilancia del sector y se ve cuando el hombre se acercó al vehículo en el que estaba en el estacionamiento de la zona y se lo llevó como si fuera el dueño y estamos viendo el momento en el que da de retro y desaparece el cuadro. Vecinos están denunciando que todos los días ocurren este tipo de casos, están cansados, ya han reportado a la Policía Nacional pero no ven resultados. Y no está de más sugerir a nuestros televidentes extremar las medidas de seguridad, hay dispositivos para que no se le roben el vehículo. Vamos a ver este asalto ahora que ocurrió en el sector de Fertiza en el sur de Guayaquil. Dos ladrones iban a bordo de un auto sin placas y se bajaron para asaltar a una farmacia. Incluso dañaron el candado e ingresaron al sitio y revisaron todo para ver qué podían sustraerse. Y ahí ustedes escuchaban los gritos de una mujer, uno de ellos sí atacó a la chica que estaba allí atendiendo en el negocio. Ella desesperada, asustada, pues sin duda empezó a gritar pidiendo ayuda y pidiendo también que no le roben, pero los delincuentes se llevaron el dinero y hasta pañales. Y la arrastraron, como vieron en las imágenes, estos desalmados no les importa nada. Se roban, claro, los artículos de la farmacia que ellos identifican pueden tener mayor costo. Que son de venta fácil para revenderlos en el mercado ilegal. Y claro, pues ahí ganarse algunos dólares. Es la modalidad que se está repitiendo. Recordemos que las farmacias son de los establecimientos que más sufren robos y asaltos, según lo dicen las cifras. Y las extorsiones también se suman a la lista de farmacias que están siendo atacadas. Están viendo el número de WhatsApp, 098-082-4300. Usted puede seguir haciéndonos llegar esos videos para mostrar cuáles son las modalidades. Y también dejar en evidencia los sectores que se están viendo afectados por la delincuencia. Ahora le contamos que hay un pedido de que se redoble la seguridad. Sobre todo en la vía perimetral y la avenida Casuarina en Guayaquil. Porque los conductores que circulan por ahí están en zozobra siempre. Sí, los conductores de hecho han captado a supuestos vendedores ambulantes cometer los robos. Henry Dueñas, sigue este tema. La congestión vehicular es intensa a toda hora en las vías perimetral y Casuarina. A cada paso hay vendedores informales. Y según denuncias de conductores y transeúntes, algunos aprovechan las intersecciones para robar. Y les toca estar 11 para no ser víctimas como Eloisa Moncayo. ¿Qué pasa en los buses? Se suben, aparentemente ellos siendo pasajeros. Y al rato que ven que ya van en carretera, digamos que no hacen parada, ahí aprovechan para robar. Entiendo que se suben aquí en la Casuarina. Así es. Del túnel cogen a PECA. Y de aquí, de la entrada de la 8 hasta el mercado de la Casuarina. Los usuarios de buses urbanos acusan a consumidores de droga que se suben a los vehículos a vender caramelos y los intimidan para obligarlos a comprar dulces y no asaltarlos. Hay que comprarles, hay veces obligadas, hay veces unos que piden un dólar. ¿Se suben ustedes con temor? Sí, con temor. Y guardar lo que uno por ahí poco que lleva. ¿Por qué si no? Nos roban. Y si no, a mí muchas veces me han dicho, dame todo lo que tienes porque si no mira lo que llevo, dicen. Y nos hincan por aquí. Es que hay de todo. Hay que se suben en verdad a vender las personas que necesitan y hay que no. Debajo del puente que ayuda a descongestionar el tráfico en la vía perimetral, es la zona más conflictiva en el tema de la inseguridad. Quienes llegan al sitio piden a las fuerzas del orden reforzar sus acciones para brindarles un poco más de tranquilidad. Aquí secuestran de mañana, en la tarde y en la noche. Incluso a partir de las 8 de la noche, toda esta parte de aquí sólida, hasta allá al fondo. La avenida Casuarina conecta a varias cooperativas del noroeste de Guayaquil. Por allí transitan cientos de personas quienes piden mayor seguridad. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Una resolución polémica del EQ911 obliga a entidades públicas y privadas relacionadas con la seguridad a prestar su infraestructura de videovigilancia. Diego Puente informa que las imágenes de delitos no podrán ser divulgadas. El EQ911 emite una resolución para incorporar a su sistema de monitoreo más cámaras. Vigente desde el 12 de agosto, esta disposición es obligatoria para las entidades públicas y empresas privadas que tengan sistemas de videovigilancia o presten servicios de emergencia, salud, seguridad ciudadana, orden público, gestión de tránsito y movilidad, también gestión de riesgos y servicios municipales. En el documento de 17 páginas se dice que tienen que remitir la información técnica y operativa de sus plataformas para que sea analizado por el EQ911 que debe avalarlos antes de su conexión. El EQ911 prevé crear una plataforma que garantice la interoperabilidad con el resto de cámaras. Sus dueños deberán entregar usuarios y credenciales para el acceso a sus plataformas. También deberán destinar un espacio físico y personal para que se realice el monitoreo y gestión de la plataforma. Este documento, que será polémico, indica que lo que capten las cámaras del sistema no podrá ser difundido y será entregado a la función judicial. Aquí se incluyen las imágenes, videos, audios o datos de delitos como secuestro, robos, asaltos o asesinatos. Habrá sanciones si se hacen públicos. De hecho, prohíbe interceptar, escuchar, desviar, grabar y observar el contenido digital en su origen o destino. También obtenerlo de los sistemas informáticos o dispositivos electrónicos de almacenamiento. Bien, y a esta hora, 8 de la mañana, 35 minutos, vamos hasta el centro de Guayaquil, donde hay preocupación por un poste que está a punto de caer. Allí está María Belén Goncalves con los detalles. Adelante, María Belén, cuéntanos en qué calles exactas se reporta esta situación. Así es, estamos en Clemente, Ballén y Carchi, centro de la ciudad de Guayaquil, aunque ahí el letrero dice suroeste, pero más o menos estamos entre el sur y el centro de la ciudad de Guayaquil, donde... aquí tenemos un señor, a ver, venga, buenos días, cuénteme, ¿cuánto tiempo tiene ese poste y a punto de caer? Dos semanas. Dos semanas. Sí. ¿Qué pasó ahí? Fue un choque, creo, porque yo vine y trabajo en la escuela. Ajá. Y ya, a lo que yo llego, ya el siguiente día, ya estaba eso, ya después de virada. Oiga, y dos semanas, y usted ha hecho, o alguien ha hecho algún tipo de denuncia para... La rectora llamó, y llamó también a los agentes que vinieron a hablar con ella. Y nada, no hay ninguna respuesta. Nada, no hay ninguna respuesta. Peligrosa esa situación, ella va al apuro a su trabajo, como ustedes lo escuchaban, aquí cerca hay varias unidades educativas, las unidades educativas han hecho, según lo que nos mencionan, esta denuncia para que las autoridades vengan a retirar este poste, van a colocar uno nuevo, se restablezcan las líneas, pero sobre todo evitar el peligro de los estudiantes y los padres de familia utilizando, como tiene que ser, las veredas. Sin embargo, el problema es este, ¿no? Aquí hay este poste que está a punto de caer, se sostiene casi de lo poco que queda de hierro que está precisamente sostenido a la vereda. Sin embargo, causa este problema y, sobre todo, que también hay todavía cables sobre la vereda y la calle. Es decir, hay este peligro constante para quienes se pasan por este sector del centro sur de la ciudad de Guayaquil, por lo que piden que sea retirado. Recordamos, estamos en Clemente, Vallén y Carchi, donde, según nos mencionan, moradores del sector y personas que por aquí transitan, que aparentemente esto habría ocasionado un accidente ya hace dos semanas y, sin embargo, no ha sido retirado. Vemos algunos cables que han sido cortados también. Sin embargo, el problema es que no se retiran. ¿Qué está pasando con esto? Hay postes que pasan cuando hay accidentes y, sin embargo, no son retirados. Mire, justamente nos están viendo salir en vivo y están saliendo las profesoras y rectores de esta unidad educativa que está justo aquí al pie. Buenos días, ¿cómo está? ¿Esto hace cuánto tiempo está así, amiga? Buenos días. Buenos días. Soy la rectora de la unidad educativa San Juan Bosco, Máster Carolina Costa. Ya tenemos esto desde el día lunes, amanecer martes de la semana pasada. Ya se hizo la gestión, está en comunicación, pero Senel todavía no se pronuncia. Hoy ya hice de nuevo y me dijeron que hoy iban a venir, pero estamos en espera. Ojalá que hoy día vengan. Hoy día vengan. Y muchas gracias por su presencia, porque yo ya estaba también para ver qué medio utilizaba para poder, porque eso está peligroso ahí ya. Oye, los estudiantes a la hora de la entrada pasan por aquí. Pasan por el medio, como usted ve, está el área de garaje de nosotros, ingresos de carros, del personal. Entonces puede caer. También es salida de los estudiantes del lado de Clemente Ballén. Entonces todo eso puede ocasionar algún accidente a nuestros estudiantes. Por supuesto, es un peligro para los niños y los peatones. Sí, por supuesto. Entonces la gestión está hecha, es el llamado a ellos y la asistencia. Y esperemos que ya el día de hoy asistan como está, pues. Claro, y esta es precisamente uno de los postes que está al pie de esta unidad educativa. Pero en el sector hay varias unidades educativas, por lo que están pidiendo que de inmediato sea retirado. Aquí los dejamos con precisamente esta denuncia a la que le vamos a hacer seguimiento por seguridad de los menores de edad. Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Este fin de semana se jugó la tercera fecha del Campeonato Nacional de Fútbol. Y ayer Emelec recibió a El Nacional en el Estadio Capwell en Guayaquil. El equipo azul perdió 1 a 0 y este resultado molestó a la hinchada que salió del estadio y protagonizó incidentes en los exteriores. Ahí estamos viendo las imágenes. Los aficionados entre gritos golpearon paredes y pedían la salida del técnico y los directivos. La policía se desplegó en las calles para evitar que los desmanes aumentaran. No hubo heridos en estos incidentes. Mientras que el Orense le ganó a Barcelona 3 a 2 en Machala. Además, Liga de Quito se quedó con el superclásico capitalino e independiente del Valle sumó sus tres primeros puntos. Teo Pozo con el resumen. En el Estadio 9 de mayo de Machala, Orense recibió a Barcelona en uno de los juegos más atractivos de la fecha. Al minuto 11, Octavio Rivero falló un tiro penal para el equipo amarillo. También por falta en el área se decretó penal para Orense al minuto 17. El equipo local fue efectivo y Miguel Parrales abrió el marcador en el intenso cotejo. Octavio Rivero se reivindicó con la hinchada y con una destacada definición de cabeza puso el 1 a 1 en el partido para Barcelona. En el cierre del primer tiempo, después del rebote, nuevamente Miguel Parrales marcó el 2 a 1 para el equipo de El Oro. Adonis Preciado al minuto 66 con un fuerte remate en el área, venció al guardameta y el ídolo del astillero volvía a empatar en el marcador. Pero el juego tenía más emociones. Walter Herrera al minuto 77 con un extraordinario remate le dio el triunfo a Orense que suma nueve unidades y tiene puntaje perfecto. Superclásico capitalino entre Aucas y Liga en el estadio Gonzalo Pozor Ripalda. Liga marcó el único gol del encuentro con el artillero paraguayo Alex Arce que resolvió con jerarquía en el área. Su golpe de cabeza fue inalcanzable para el arquero Lanzilota. Liga también es puntero con nueve unidades. Acá es la única que se le pudo haber escapado a Rolón, lo termina anticipando. En el Olímpico Atahualpa, Cumbayá recibió a Independiente del Valle. Los locales sorprendieron y se pusieron en ventaja con gol de Jorge Almagro al minuto 29. Renato Ibarra con estupenda jugada individual empató al minuto 45. Yaimar Medina de tiro libre marcó el segundo gol para IDB al minuto 72 con error del arquero San Juan. Y Kendri Paez al minuto final puso el marcador definitivo. Tres primeros puntos para el cuadro de Independiente del Valle. Y se llevó a cabo la segunda etapa de la Vuelta a España. El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz tuvo una jornada sin mayores sobresaltos y cruzó la meta con el pelotón de deportistas. La locomotora del Carchi arribó en el puesto 32, pero con el mismo tiempo que el ganador australiano Caden Groups. En tanto que el tricolor Jonathan Narváez sufrió una caída apenas a dos kilómetros del final y perdió tiempo en la tabla general de ubicaciones. La etapa tres será este lunes. Bien, son las 8 de la mañana con 43 minutos y hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía y por ello el municipio de Guayaquil entregó un reconocimiento a 30 fotógrafos y a camarógrafos que se han destacado en medios de comunicación del país. Una pasión que los ha llevado a retratar realidades duras y también hechos anecdóticos durante décadas. Fue una noche para reconocer su talento y pasión por comunicar a través de las imágenes. En el marco del Día Mundial de la Fotografía que se celebra este 19 de agosto, el municipio de Guayaquil organizó el evento La Vida en una Imagen. Un tributo a 30 fotógrafos y camarógrafos que a través de sus lentes han plasmado los momentos más significativos de nuestro país. Entre los homenajeados estuvo Filiberto Fausto, quien tiene más de cuatro décadas de experiencia. Ha retratado a figuras políticas y otros eventos que ilustraron las páginas de los principales diarios de la nación, lo que lo convirtieron en uno de los referentes de la fotografía ecuatoriana. Lo más emocionante era revelar, porque uno hacía la foto a su manera, si le quería hacer más negrita, le hacía más negrita, si le quería hacer más blanca, le hacía más blanca. Le daba el tono que uno quería para que salga en el periódico bien. Los camarógrafos de Coavisa Ramón Vergara y Tito Mite también fueron reconocidos. Ramón se ha destacado por captar situaciones de inseguridad y coberturas especiales en la frontera sur. Para Tito, en cambio, una de las experiencias que lo marcó fue grabar las secuelas del terremoto en Manaví en abril de 2016. Ver la magnitud, el desastre, tantas víctimas. Tú caminabas por un lugar y encontrabas con desastres, personas fallecidas, familiares, buscando los cuerpos de las personas que no encontraban. Fue algo demasiado estremecedor, conmovedor. Ellos han dedicado gran parte de sus vidas a documentar realidades, dejando huellas imborrables y haciendo historia a través de sus imágenes. Y ahora nos vamos nuevamente hasta el cantón Durán con Henry Dueñas, donde se han realizado controles debido a los hechos violentos del fin de semana. Henry, adelante con tu reporte. Este 19 de agosto, la seguridad se refuerza con la llegada de 80 agentes de tránsito a las vías estatales del cantón ferroviario. Pero también vamos a ver cómo está la situación de seguridad con el jefe del distrito Durán, su rogante, coronel Eric Carrera, que está dialogando con varios de sus agentes. Coronel, dos días ya en el cantón, ¿cuáles son las acciones a direccionar con la llegada de los miembros de estos nuevos 80 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador? ¿Cómo coordinar el trabajo, no solamente del tránsito, sino de otros aspectos que son necesarios? Bueno, básicamente nosotros estamos aquí en cumplimiento a la misión institucional de la Policía Nacional y lógicamente para cumplir esa misión institucional nosotros articulamos los operativos conjuntamente con las Fuerzas Armadas y con la Comisión de Tránsito del Ecuador. Usted tiene dos días y yo sé que no le puedo preguntar de otros hechos, todavía está en un trabajo de información, pero sí debe haber ya, tener algunos detalles de estos cuatro asesinatos ocurridos ya en la, creo que es en la Col y la Oramas González. Mire, esos temas se manejan lógicamente cuando se dan estos hechos delictivos, lo que nosotros hacemos es activar inmediatamente las unidades investigativas para que lógicamente se levanten los indicios. Estos indicios luego son puestos en conocimiento de la autoridad competente, se inicia una investigación previa y como usted tiene conocimiento de la investigación previa, es de carácter reservada hasta nosotros poder tener algún tipo de resultado. ¿Estos cuatro sujetos estaban relacionados a algo? ¿Tenían antecedentes de qué tipo? Lógicamente nosotros verificamos en el sistema CIRNE los antecedentes y en efecto algunos tienen antecedentes. ¿Cuatro? Estamos verificando, nos falta todavía unas dos personas por analizar, tener más datos concretos sobre esta situación. Yo sé que hay trabajos de la policía que con el ejército que se están gerenciando de una manera en base a la información de personal de seguridad que ingresa a estas zonas, pero ¿cuál va a ser los planes operativos? ¿Qué va a suceder en los próximos días en el tema de darle seguridad a los habitantes de Durán? Mire, estos operativos son planificados, estos operativos primeramente responden a un diagnóstico de la zona, en base a ese diagnóstico nosotros analizamos cuál es el nivel delictivo de esta zona y nosotros en base a esas estadísticas, si cabe el término, es donde tomamos acciones. Ejecutan acciones. Ejecutamos acciones. Cerro de las Cabras, yo sé que usted llega recién. ¿Van a tomarse ya la policía al control de este cerro neurálgico? Mire, yo no le puedo ofrecer que nos vayamos a tomar. Como le vuelvo y le repito, todo esto obedece a un diagnóstico. Entonces, una vez que se hacen los análisis, se identifican los puntos calientes y lógicamente, si de encontrarse que existe una actividad delictiva que requiera, ahí estará la Policía Nacional. Ok, comandante, muchas gracias. Así se sigue ejecutando este plan de reforzar la seguridad en el Cantón de Durán, no sólo con los nuevos agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, sino ahora en la Nicolás Lapenti se encuentra la Policía y miembros de las Fuerzas Armadas haciendo control de armas, vehículos y otros antecedentes. Mejorar y arreglar aulas, baños y otras áreas de al menos 15 escuelas son parte de los objetivos del plan Comunidades Educativas Seguras y Protectoras que está impulsando justamente Durán, que continúa intervenido. Ya lo escuchábamos. Este fin de semana, 35 personas con beneficios penitenciarios participaron en el mantenimiento de uno de estos planteles. Como parte de la intervención integral en Durán, este fin de semana autoridades encabezaron una jornada de mantenimiento en la Escuela Fiscal Guillermo Davis Piñérez. Esto dentro del programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras. Los trabajos consisten en el mejoramiento de las aulas, baños, oficinas, patio y otras áreas. El gobernador del Guayas indicó que se busca devolverles a los estudiantes un entorno idóneo para su proceso de aprendizaje. Estamos terminando de gestionar también con empresas privadas para poder seguir trabajando y asentar también en la canchita. Sabemos lo que significa para un niño, para un joven que tenga la canchita bien puesta, el parque bien puesto. También para los maestros que se esfuerzan en el día a día a saber que el lugar donde trabaja o donde va su día a día está asentado. 35 personas con beneficios penitenciarios participaron en estas labores, como una oportunidad para reivindicarse con la sociedad. Son personas que están libres, solamente están cumpliendo el término de la sentencia bajo un régimen, semiabierto o preliberto. Es una disposición judicial en la que ellos tienen que cumplir con una actividad comunitaria. Padres y docentes también se unieron a la jornada y pintaron muros dentro y fuera de la institución. Con el Ministerio de Interior y Policía Nacional tenemos tres instituciones educativas priorizadas. Esa institución educativa es la quinta que ya estamos interviniendo. Toda institución tiene necesidades distintas. Esta en particular pues efectivamente necesitaba un tema de pintura interior-exterior, la habilitación por ejemplo de un huerto y otras actividades que estamos trabajando en el eje preventivo. El proyecto contempla mejoras y arreglos en un total de 15 escuelas fiscales de este cantón, que permanece intervenido por el bloque de seguridad desde julio pasado. Bien, son las 8 de la mañana, 56 minutos. Y atención porque el Instituto Nacional de Meteorología, INAMI, emitió una alerta por aumento de temperaturas hasta el 22 de agosto. Y de acuerdo a este reporte, en la costa habrá temperaturas de entre 30 y 35 grados, siendo las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro las más afectadas. En la región sierra, en cambio, las temperaturas van a abrir un poco, entre los 21 y 26 grados, sobre todo en Inbabura, en Pichincha, Azuay y Loja. Mientras que en la Amazonía se pronostican de 29 a 34 grados, que van a afectar a Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona, Santiago. Según el INAMI, esto responde a la disminución de humedad en el ambiente y circulación de masas de aire seco, sumado a factores locales de vegetación seca, por lo que advierte de posibles incendios forestales. Y este sábado, 40 coleccionistas de cuatro provincias expusieron sus carros pequeños de series de Hollywood, además de muñecos de superhéroes. Lo hicieron en la calle Panamá, en el centro de Guayaquil. Diego Cuenca tiene el informe. La tradicional retreta puso a bailar a los ciudadanos que visitaron la calle Panamá, en el centro de Guayaquil, este sábado. La banda musical del municipio acompañó a los 40 coleccionistas, que llegaron de cuatro provincias, quienes expusieron miles de carros pequeños, que son conocidos por ser parte de las series animadas de Hollywood, y otros porque son autos clásicos. Los aficionados también encontraron colecciones de muñecos, de superhéroes, incluso se encontraron con juguetes como el Valero, de los años 90. La exposición continuará este domingo en la calle Panamá, en el centro de Guayaquil. Y mucha atención porque hasta mañana se podrá apreciar la primera superluna de este año. El fenómeno hará que el satélite natural parezca de gran tamaño debido a su brillo y acercamiento a la Tierra. Desde esta noche, el cielo nocturno se convertirá en el escenario de la primera superluna azul de 2024. Este fenómeno ocurre cuando la luna llena coincide con el punto de aproximación más cercano a la Tierra en su órbita elíptica, a unos 363,300 kilómetros. La cercanía la hace ver más grande y brillante. Aunque se le dice superluna azul, su color no cambia. Este término se utiliza para referirse a la segunda luna llena en un mismo mes. En este caso, la primera es hoy, 19, y la segunda será mañana, 20 de agosto. La última superluna ocurrió hace cinco años, el 31 de enero de 2018, por lo que este evento es algo muy esperado. Es así que entre hoy y mañana se podrá disfrutar de un firmamento con superluna azul, que incluso podrá verse desde Ecuador, para el deleite de astrónomos y aficionados. Esta superluna también creará cambios en las mareas por la atracción gravitatoria de la luna sobre la Tierra. Bien, con este evento astrológico estamos despidiendo Televistazo en la comunidad. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Las noticias en Televistazo vuelven a la una de la tarde. Que tengan un excelente inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!